Nunca andaba acompañado, andaba solito siempre. Y hacía sus cosas él solo. No lo hacía acompañado con nadie. Pero que lo queríamos, no. Porque Tomo era un antisocial. Bueno, no se metió así. Nunca con nosotros amenazaba, ni tampoco era así, de ese estilo. Pero sí tenía su mala conducta. Él estaba muy solicitado, porque él era muy nombrado. Aquí era bueno, porque no se metía con nadie y beneficiaba a su gente. Y a los que no eran su gente. Ahora, era malo con lo que él robaba. Y que estaba, es lógico, estaba en la imagen de la ley. Y tú, el que está en la imagen de la ley, es malo. Eso es, ahí no hay tutía. El que está en la ley es malo. Y como tal, hay que repudiarlo. El chino Jiménez lo tenía sentenciado a él que lo quería matar, en donde lo veía, lo iba a matar. Entonces, él no le paraba. Le daba la espalda alguna vez. Pero después de un día, el chino Jiménez se decidió agarrarlo, lo agarró y se lo llevó para la Guaira. Y en la Guaira, por donde lo mató. Lo mató por la carretera de Villa de la Guaira. El chino Jiménez por aquí, todo el mundo lo odiaba. Después de eso, todo el mundo lo odió y todo eso. Porque él era muy malo. Era un pestejota demasiado malo. Yo fue una que la sentí, porque yo ya tenía mucho cariño a él. Porque él no se metía con nadie. Él no se metía con nadie. Claro, es un héroe. Es un héroe, porque dentro de la comunidad, una de las ciencias, bueno, si tú eres un ladrón aquí, tú no puedes ser un ladrón. Que vayas en contra, o que persigas, o que robas tu propia comunidad. Y la gente que recuerda la vida desde aquellos momentos, era que en Urbarrataro no había ladrones. O sea, en el sentido, había ladrones, pero que lo siguen dañando a su comunidad. Hasta aquí tenemos una historia como seguro hay miles en Venezuela. Un chamo que se metió a malandro y se hizo famoso hasta que fue asesinado a sangre fría por la policía. Pero con una diferencia. Este malandro se convirtió en un santo. El santo malandro. En el momento en que surge esta figura de la corte malandra, donde el principal es Ismaelito, conocido por sus fechorías como el Robin Hood de cierto sector delictivo, este, bueno, muere lastimosamente y sus adectos empiezan a pedirle milagros, empiezan a pedirle protección, empiezan a pedirle ayuda para delinquir y elaborar un buen plan. Es que Ismael, digamos, es el espejo del barrio, es el espejo de esa persona que tiene una vida, o que tuvieron la misma vida, en ese sentir. Claro, a lo mejor esa persona no es malandra, o sí lo es, pero también le dice, bueno, vale, cuídame, porque yo soy como tú. Es el otro, es la identificación con el otro. ¿En qué momento aparece él a nivel de figura de...? Escritor al año de honor. Ya se le apareció una señora mayor, una viejita, que le habían diagnosticado cáncer. Y entonces, la viejita fue ahí y se acordó de que él era rey, él la ayudaba en vida, y fue a la tumba y fue la primera persona que le pidió. Entonces le llevó su anil, le llevó su verón blanco, y le pidió confeir, la señora se curó. Entonces ella empezó, empezó a contar lo que le había pasado y la gente empezó a acercarse al cementerio del sur a pedirle, a pedirle, a pedirle, hasta el día de hoy, menos el sol, siempre está así. Eso es como la pólvora, tú prendes un punto de pólvora aquí y allá, pues va a estallar la otra. Eso se riega. Entonces hubo una persona que en un momento prendió una velita al malandro Ismael y yo, coño, malandro Ismael, yo voy a, por favor, defiéndeme de que voy a saltar en la esquina, una señora que viene con una cartera llena de real y no quiero que nadie me vea. Pero es que no había nadie, el tipo lo robó, nadie lo vio y entonces él asume que el malandro Ismael le hizo el milagro. Ellos no hacen milagro porque la oscuridad no hace milagro. No puede. Yo creo que de tanto que le han pedido, le han puesto a él y le han rogado, a lo mejor le limpiaron los pecados. De verdad que yo no sabía que Ismael estaba haciendo milagro. Mira, sinceramente me sorprendió bastante cuando dijeron que estaba haciendo milagro, incluso lo vi en televisión, en las tumbas, que le van a pedir eso. Me sorprendió porque siendo como ella ahora hace milagro y dije, la corte calé. Pero las cartas no se parecen nada a él. Pero no, Ismaelito no era así, comadre. Claro que no se parece, que se va a estar pareciendo nada. Debe haberlo sacado auténtico como él era, normal, porque él no usaba ni gorra ni nada de eso. Se vestía normal, normal se vestía. Él era, él era un poco claro y tenía su pelo liso hacia atrás y se peinaba un copetico. Y era así, un poquito achinadito. Y era bajito, grueso. Moreno. Bueno, como un físico, de paso. gorra no se la pasaba. No usaba gorra. ¿Cómo se vestía? Normal, como así. ¿Cómo te digo, el vestimiento de la época? Porque en la época no se estaba hecho. No. Patrigueño, gordito, el poquito más alto que usted. Sí, el poquito. Era él. Señor. Entonces, el tipo se llamaba Carlos Ismael Urbaneja y no Ismael Sánchez. Y además, ni se parecía a las imágenes que venden por ahí. ¿Por qué será? Estas son especulaciones. Alguien atrás no va a que pase es un villano. El de esto. Y menos si no lo conoció. Porque los mundos son en el historio. Pareciera que la santidad de estos malandros es simplemente un negocio. Pero tiene que haber algo más. Si no, ¿cómo explicamos los milagros, la devoción, esto, aquello? Esto no termina aquí. Hay una nueva espiritualidad que no logramos comprender. En gran parte porque está llena de contradicciones. Deidades que en vida hicieron el mal y después de muertos cuidan por igual al que hace el bien y al que hace el mal. No es una especie de deidad. Es una figura de yeso a la que nosotros adoramos. Yo agarro una figura de yeso y hago una figura de ese zamuro que está volando allí y entonces le voy a decir zamuro milagroso porque me hizo un milagro. Pero yo lo voy a ver como un milagro porque yo necesito ver una muestra de que algo divino existe, de que algo me protege, de que algo energéticamente o cósmicamente o como lo quieras llamar, de alguna manera me toca con su fuerza y me permite sentirme bien psicológica, física y mentalmente. Ahí hay un elemento fundamental que yo creo que los estudiosos de esta corte tendrán que profundizar porque han comenzado los estudios seriamente a hacerse sobre la corte malandra que es el problema de la violencia, la justicia y el derecho. Que es lo que está expresando todos estos espíritus de estos jóvenes malandros que aparecen representados en imágenes. Violencia moldeada en figuritas. No teníamos suficientes santos para adorar en los altares. ¿Será que pasaron de moda o ya ni ellos se dan abasto para ayudarnos? Lo cierto es que si lo terreno no nos ayuda hay que pedirle a lo divino. La policía ayuda. No vamos a decir que no porque eso es como todo. Mientras que está la policía rondando es una ayuda pero hay momentos que la policía no está. A veces están son los santos. Por lo menos yo en mi casa a veces lo que tengo son los santos porque la policía ni se ve. Hay una falta de credibilidad en las instituciones del Estado y en la iglesia católica. O sea, las instituciones han perdido credibilidad. ¿Entiendes? Inclusive la cuestión de delincuentes como tal es una cuestión como un submundo, es una subcultura. Si tú ves de repente ves el vestir, ves la música, ves ahora tiene una deidad a quien rendirle culto, a quien pedirle milagros. Ellos caen dentro de ese tipo de cosas. Pero en la medida en que uno se adentra en oír el discurso de esta joven en materia es sumamente interesante y dramático y conmovedor de lo que refleja de nosotros. ¿Qué refleja? Bueno, por una parte la violencia y una violencia en donde no hay justicia ni derecho. ¿Qué es lo que expresan los jóvenes de los barrios? en sus materias cuando encarnan dentro de esos rituales. Bueno, que aquí nosotros no existe justicia para la gente de los barrios. ¿Eso es mentira? No. ¿Entiendes? Los barrios están tomados por la policía y las bandas de policía y por los militares y por los abusos del Estado y su ley y su justicia. Esa justicia de derecho que puede matar a cualquiera. Pero es que de hecho la vida en el barrio es una transgresión porque cuando... Incluso la fundación del barrio es en contra de la estructura formada. Los que viven en el barrio no viven en el barrio porque quieren. Viven en el barrio porque la ciudad nunca los quiso. Porque la ciudad todavía no los quiere. Entonces, claro, las normas hechas precisamente son las normas que nos hacemos nosotros y que de alguna manera nos permiten sobrevivir. ¿Qué es eso de que la gente le está arrasando a los malandros? Pero es que la gente ya no cree en nadie, señora. La gente ya no cree en nadie. Y me da miedo que sí, pero está perdido. La gente no cree como hace nada ni pensar bien. ¿Y si no? No, la policía no protege a nadie, señora. La pregunta más importante que debemos hacernos es ¿cómo surge? Bueno, surge a falta de fe. Surge a falta de creencia. Surge a falta de fe religiosa. Necesitamos, necesitan o comprenden que en la manera que se afiancen a este tipo de pseudo-deidades, porque no son deidades como tales, sino es la creencia de una persona que de alguna manera obtuvo un favor y ese favor se multiplicó.